¿Qué significa esto, Coquia? ¡Que es toda esta payasada! ¿Qué pretendía, burlarte de nosotros? ¿Me permites explicarlo a mí? Está proponiendo que visitemos el parque de las leyendas en familia. ¡Qué buena iniciativa, Coquie! ¿Se apuntan? No, no, no podemos. Esta semana ha estado bajo de público, pero podemos llevarlos y los recogimos. Muchas gracias, Pepe, pero qué pena que no se sumen. Bueno, no se diga más. Mañana visitamos Costas, Sierra y Selva. ¡Ay, qué caro! ¡Familia, toque! ¡Rapidito, rapidito, toque, toque! ¡Rápido! ¡Para una fotito, pues! ¡Una fotito todavía! No, no, no hay tiempo. Se hace tarde. ¡Pero no, papá! Tu hermano está trabajando. Tiene razón, hijita. La foto puede esperar. Bien, bien, doctor. Ya tiene su momento de lucidez. ¡Ay, me da pena dejarle, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Tiene la foto de sitio? Sí, sí, para. Sí, suba, 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 suba. ¡Eh, caray, me olvidé mi celular! No hay tiempo. Además, a ti nadie te llama. Sube, nomás. Sube, sube, sube. ¡Oye! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! No hay ruido. ¿Quién? ¡Me muevo la chandita! ¿Cuál es tu nombre? Marco Polomino. Ya, ¿trajiste vestuario? No, ya, no importa. Adentro te da dos. Estudia lo que dice en este papel. Ok, ok. Entonces soy Joel González. No, no, Joel. Joel, con J. Lo que pasa es que se pronuncia Joel. Yo tengo dos amigos con ese nombre. Mira, compadre, acá las cosas hacen como nos parece a nosotros, ¿ok? Ok, ok. La segunda puerta de la derecha, ahí está el vestuario. Ya, ya, ok. Oye, escúchame, no se parece tanto, ¿eh? No se parece en nada, compadre. Este compadre tiene pinta. En cambio, Joel está todo chancado. No, tranquilo. Todo va a salir bien. ¡Vengo por la chandita! ¿Ya está listo, Gil? Vamos, vamos, vamos. Vamos subiendo. Ya, ya. Vamos, vamos, vamos. ¡Familia! ¡Hora de irnos! Chau, 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 chau. Ya, ya, vamos, vamos, vamos. ¡Adiós, pitucas! Ya, 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 suben. ¡Vas, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya no llores, hijito! ¡Chuchuchu con la tristeza! Ya, ya, vamos, vamos. ¡Ay, compadre! Me da mucha pena dejar este barrio. Tranquilo, compadre. Con ese dinero podemos comprar una casita acordea donde no nos vean mal. Hoy sí me la pienso pegar con furia. ¡Y no, bache! Ya, chicos, vayan subiendo nomás. No van a sufrir a la familia. Yo los alcanzo después. Sí, compadre. ¡Cuídense de las ventanas que no les vean las caras! Ya, compadre, arranca. Sí. ¡Oye, no se pasen, pey! ¡No he desayunado! No habrá comidita en la calle. ¡Ay, está vacía! ¿Sabes, nos darán refrigerio? ¡Compadre, no arranca! Si es lo que se pronuncia Joel, yo no sé por qué le dicen Joel. Siento que quiero hacer la cena otra vez. No la hice bien. Lo que pasa es que es muy poco tiempo para preparar un personaje. ¡Silencio! Ya vamos a arrancar. ¿A qué hora paga? ¿Quién habló? Yo no fui. Fui yo. ¡No te veo! ¡Pala, obvio! ¡Fui yo! ¡Ya! ¡No seas impaciente, Junior! Me llamo Junior, me llamo Ramón. ¡Ya, ya! ¡Como sea! ¡Quédate en tu asiento! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cumpliste tu palabra? ¿Te lo has ganado? Nunca tuviste una cifra así entre manos, ¿verdad? Me disculparás, pero tengo que revisar. No, no esperaba menos de ti. Procede, por favor. ¿De verdad pensaste que podías engañarme? ¿Que me tragaría el cuento de que esos pobres diablos que contrataste eran tu familia? Obviamente lo hiciste porque Charo y los otros no sabían del ridículo plan que tenías para robarme. Habíamos quedado en que la casa no se vendía. Hicimos una votación. ¡La democracia lo decidió! ¿De qué están hablando? Lo hemos escuchado todo, Coqui. Diego Montalbante grabó y le pasó el audio a mi vieja. Entonces quieres un millón solo por los dos borrachitos. ¿Cuánto quieres por todos los demás? Bueno, depende de quien sea, ¿no? A ver, hagamos cuenta, ¿sí? Voy a sacar mi calculadora. 50 mil por los dos borrachos. Ellos tienen el micro. Se van ellos y se ve el paradero. No, no, pero yo no quería vender la casa de ninguna manera. Solamente queríamos aprovecharnos de la situación, pero en beneficio de todos. ¡A otro perro con ese huaso eres un traidor! Don Gil nos contó por teléfono. Por eso regresamos. Pregúntele a Pepe y a ti. ¿Te o sí o no, muchachos, que lo hicimos por el bien de la familia? ¿No? Nosotros solo te seguimos, Coqui. Sí, Coqui. En honor a la verdad, fuiste tú quien habló primero con ese desgraciado. Charo, tienes que creer. Me solo quería vengar. No me digas nada, Charo. No te voy a escuchar. Pasaste por encima de nosotros. Por encima de la voluntad de Don Juan. Y lo que es peor, me mentiste. ¿Qué desilusión, Coqui Reyes? Estamos decepcionados de ti. ¿Ponernos precio? ¡Qué bajo! O sea, yo. Mírame, yo. Yo, Joel González. ¿80 mil dólares? Ya pido, eh. ¿Y qué dicen de mí? Yo valgo 3 mil. Porque ya no me queda tiempo. Bueno, abuelo. A ti al menos te pusieron precio. A mí no me puso nada porque dice que soy mantequilla. Ya, pero eso tiene sentido, Pe. No, no, no. No estábamos hablando de su valor real. Era parte de la negociación para tratar de conseguir más dinero. Ahora esos ricachones deben pensar que tenían razón. Y que a los González se les puede comprar. Con su cochino dinero. Disculpe, la puerta estaba abierta. ¿Y esto? Tú debes ser Charo. ¿Qué hace esta mujer aquí? Bueno, yo... Ella no... Impresionante. Somos igualitas. ¿Qué hace con uno de mis vestidos? Sí. Disculpa, Coqui. Los actores están afuera esperando que les paguen. Y ya hicimos nuestro trabajo. ¿Qué pasa? ¿Los actores están esperando aquí? O sea, tranquilo, Coqui. Y de peores se ha salido. No, hermano. Esta es la peor. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Coqui? ¿Qué fue, vieja? ¿Qué fue, vieja? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué hay doble de nosotros, vieja? ¿Qué más quieres que te voy a hacer famoso? ¿Este fue mi doble? Oye, bájate de tu nube, ¿a qué te juras? Si yo soy guapo. Bueno, pensé nada contigo. No, no sé si me gustaba. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¡Veja, me está imitando, es feo! ¡Pero un momentito! ¿Se supone que esa es mi doble? El que consiguió los actores fue Coqui. ¿Por qué me criticas si aún no has visto mi performance? ¡Chu, chu, chu! Oye, tía, lo hace muy bien, ¿ah? Silencio, silencio todos. A ver, intenta hacer eso. Tito, 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 tito. Ay, ay, ay. ¡Venga! ¡Ahí se atracó! ¿A ver? ¿Ya ves? Confúndenme, pero no me comparen. ¿Qué tal con...? No. No me digan qué es. ¡Almo! ¿Se supone que él es mi criatura, el señor divino? ¿Y ese sujeto es igualito a mí? Mi mismo bigote, mi mismo sombrero, mis anteojos y... Eso sí que no se lo permito, desgraciado. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi palometa! ¡Mi palometa! ¡Mi palometa! ¡Mi palometa! ¡Mi palometa! ¡Mi palometa! Oigan, no sean malos. ¿Así me ven? ¿Perdón? ¿O cae ese que... ¡No! ¡No, no! ¡Sobrida, ven aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Basta! ¡Ustedes también, basta! ¡Basta! ¿Qué significa esto, Joquia? ¡Que es toda esta payasada! ¿Qué pretendía, burlarte de nosotros? ¿Me permites explicarlo a mí? A ver... ¿Cómo lo digo para que suene bien? Imposible. Jamás sonará bien. Tu marido contrató a toda esta gente para hacerme creer que se estaban mudando y así cobrar el millón de dólares que yo le ofrecí. Armaron todo este show, saliendo de la casa, subiendo al micro, un plan desesperado creado por un hombre capaz de cualquier cosa, capaz de poner en ridículo a los suyos por meterse un dinerito al bolsillo. Así es, Coqui Reyes. No estaba sacando cuentas con mi calculadora. Estaba grabando. Idiota. Chúpate esa. ¡Ah! Perdón. Me olvidaba. La primera vez que contacté con tu marido fue una chingana. Un lupanar de mala muerte que él frecuenta con regularidad. Te lo digo porque tal vez tampoco estabas enterada de eso. ¿No pusiste un precio? No, no, no. No fue así. ¿Cuánto por Charo? No, no, no. Lo sé. Es invaluable. ¿Cuánto por Charo? Un millón. Me decepcionaste, Coqui. Solo quería sacarle algo de plata a diario. ¡Mintiéndonos! ¡Utilizándonos! ¡Ganando a costa de nosotros! No, ya te dije que no fue así, Charo. Por favor. ¿Qué crees que piensen? Si te escucho hablando de tu propia familia como si fuéramos una cabeza de ganado. Tomando decisiones, tomándote atribuciones que no te corresponden en nombre nuestro. Charo, esa plata era para todos, para tener una vida mejor. ¿No te gusta la vida que tienes? No, no, no he querido decir eso. No, tranquilo. Puedes ir a buscarla donde quieras. Ahora mismo. Vete. Mi amor. Yo no soy tu amor. No soy tu amor. Eres un mentiroso, un farsante, un delincuente. Me has mentido tantas veces y no lo he querido ver. Tienes quince minutos para hacer esa maleta, agarrar todas sus cosas y largarte de aquí. que no poco más. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.